Asamblea de propietarios, este es el ente más importante de todos, pues es en el que tendrás la oportunidad de tener voz y voto. Su participación es obligatoria, en caso de no asistir, será sancionada. Existen dos tipos de asambleas, las ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se llevan a cabo de manera anual y en esta se toman decisiones sobre el presupuesto y adecuaciones. Y además se elige el consejo de administración, comité de convivencia, entre otros. Las asambleas extraordinarias, como su nombre lo indica, se pueden convocar en cualquier momento para discutir un tema general. Su asistencia también es obligatoria.